hola a todos qué tal estáis en el canal de paloma y punto yo soy paloma y porque he empezado así cuando yo nunca empezaba así pues porque me lo ha dicho mucha mucha gente muy querida por mí y cuando los consejos te los da alguien muy querido pues tienes que hacerle caso y me ha dicho que tengo que presentar mi canal y decir mi nombre mi nombre es evidente porque está implícito en la en el nombre del canal pero bueno pues nada si os hace más ilusión a los que me estáis viendo que me queréis pues ya sabéis a partir de ahora voy a presentar mi canal bueno también me han dicho que diga que os suscribáis y tal pues si suscribiros es gratis no cuesta nada das a la campanita y que te pues que te lleguen todas las notificaciones y sobre todo pues interactúa con el canal ponle un dedito si te gusta si no te gusta pues no se lo pongas o por sólo para abajo eso ya es decisión tuya y déjame comentarios sobre qué temas te gustaría que que fuera tratando sabéis que mi tiempo es muy limitado pero bueno últimamente me limito morda de vez en cuando muy de vez en cuando a los avances una vez al mes si tengo alguna comprita pero bueno si queréis que os hable de algún tema en concreto como otras veces que os he hecho algún tutorial de algo en concreto o se ha hablado de algo pues comentármelo y en la medida de lo posible yo intentaré intentaré haceros caso porque vosotras sois las que mandáis digo vosotras porque no se me ha manifestado ningún chico que me vea entonces pues siempre digo vosotras pero vamos qué que lo digo para todos en general y bueno pues vamos con los avances que es a lo que hemos venido hasta aquí veis el fondo es que tengo aquí estoy tengo este escritorio para cuando teletrabajo también y toda esta parte de aquí que es bastante larga la tengo ocupada con las cosas del teletrabajo entonces se me ha quedado reducido este espacio y el ordenador que yo uso pues está aquí arriba y digo que tenía que desmontar prácticamente todo para para mirar mi edificio tan chulo para hacer el vídeo entonces digo bueno pues no lo desmonto tampoco pasa nada porque se vea ahí está el ventilador que uso un ventilador chiquitito pero bueno el tiempo nos está respetando por lo menos aquí yo vivo en un pueblo de toledo pero más cerca de madrid que de toledo y sinceramente nos está respetando muchísimo el tiempo este mes de junio no ha hecho nada de calor se pueden contar con los dedos los días de calor que ha hecho de hecho hemos montado la piscina y yo me bañado un día y el agua estaba helada creo que a partir del miércoles la cosa cambia bastante para mí a peor porque no me gusta el calor estoy durmiendo arropada y ahora mismo estoy aquí en la habitación me está entrando un fresquito por la ventana y me gusta muchísimo la verdad este el clima a mí así veintipocos grados rozando los 30 no me gusta pero bueno lo soporto así que pues nada esto es lo que vamos a empezar con los avances y vamos a empezar con un un proyecto que a mí me gusta mucho es un proyecto de hace años os estaré poniendo la foto de hace años que lo tengo y no lo había empezado lo he visto hasta la saciedad lo habréis visto hasta la saciedad pero que queréis que os diga que me encantan y no es otro sino este hay mirar pues me viene para hay pues qué bien oye bueno pues es este pero qué te ha pasado aquí quédate aquí que ahí no te tiro vale pues es es este es la casa victoria este en concreto es una copia de dimension el original pues eso es dimensión lo he puesto en este bastidor que nunca le uso la verdad pero mira me venía genial para que me cogiera toda la así todo que puedo bordar todo no tengo que estar moviendo lo voy para arriba y ya está y bueno pues qué es lo que es lo que he hecho bueno pues mirar he terminado toda esta parte de aquí que estaba sin terminar he hecho la verja impresionante gracias chelo que me dijo porque yo había hecho esta verja con una con una hebra y va a cuatro hebra y es impresionante cómo queda la verja a cuatro hebras o sea es que cambia totalmente es que parece una verja de verdad y bueno pues he terminado a ver que me lo voy a poner aquí el punto lineal de esta columna el punto lineal de estos paneles que lleva al debajo de las ventanas las ventanas creo que no las he tocado yo creo que no nada y he terminado todo esto todo esto todo esto que aquí había cosas sin terminar aquí parece que no hay nada pero hay medios puntos en verde y bueno he hecho mil y algo no os voy a decir el número de puntos porque yo me lo apunto para mí para tener más o menos puede ser que bien voy he llegado a mil puntos normalmente os voy a enseñar los proyectos con mil puntos de avances cada mes si en alguno alguna vez me he quedado en 800 pues 800 pero sí que no no lo voy a decir os voy a ver el avance os voy a poner por aquí el avance anterior para que lo veáis pero porque yo me he dado cuenta que yo cuando lo dicen otras compañeras realmente pues si en el momento te vale pero que tampoco es una cosa que para mí sea relevante entonces digo como para mí sí que lo te lo es para mí personalmente y para los juegos a los que estoy apuntada que por cierto perdonar bueno sobre todo mar bueno mar es que la única perdóname porque llevo un montón de tiempo sin poner fotos y avances pero he llegado lejos ya en estambul lo pondré pondré hasta donde llegado y pondré alguna foto pero no me da no me da la vida para más pero sé que estoy por ahí lejos y bueno pues este es uno este lo estoy haciendo con merce del costurero de merce y bueno pues llevo ya un veintitantos por ciento o sea para mí es ideal llevo un cuarto de un cuarto del proyecto si llevo un cuarto del proyecto ya y me está encantando me está encantando no puedo decir otra cosa los hilos es el kit de a miso es un kit de a miso y a mí me está gustando vale bueno pues este es el primero el segundo bueno pues el segundo es este es este kit de de letty steed esperar un momento qué es tan bonito es precioso y bueno a mí la cara me supera o sea esta cara de verdad me supera me falta un punto ahí esta cara me encanta no me gusta abordar caras ya creo que lo no sé si tendré foto de cómo lo llevaba porque éste hace mucho tiempo que no lo cojo pero bueno le he hecho toda esta parte de aquí que ya va del vestido no lo voy a sacar del bastidor pero bueno creo que he hecho un poquito más toda esta parte de aquí he terminado cosas aquí del brazo toda esta parte he terminado cosas de la cabeza y empezado así esta parte de aquí del pelo aquí oscuridad que hay y bueno me he dispersado un poco estoy un poco dispersa con los yo sí creo que en un principio empezaba por el centro bordaba por colores pero que no se fueran alejando mucho luego empecé por la a veces empiezo por la esquina inferior izquierda y voy un poquito en orden pero ahora llevo un poco de desajuste no sé si tendrá que ver con mi cabeza o qué pero estoy un poco desajustada y bueno está este no sé cuándo lo volveré a coger no lo sé como ninguno de ellos sólo hay cuatro que que llevo fijos que los podría haber enseñado todos juntos pero bueno da igual los estoy enseñando por orden de del mes que los he bordado y pues que me gusta me gusta muchísimo es el kit original y me gusta me gusta mucho bueno pues vamos con el siguiente los voy dejando aquí a un ladito y el siguiente hay el siguiente no al siguiente le voy a dejar para el final porque es uno de los que empezado entonces me voy con otro de mis fijos qué es ahí le voy a tener que sacar pues esperar un momento que lo saco no tardo nada es que le tengo a este sí que me ha ido se me ha ido la cabeza de bordar a lo loco pero a lo loco total y es esta preciosidad es el tigre de lucas que por lo visto es muy conocido aunque yo la verdad es que no como no veo muchos vídeos veo algunos vale pero no veo muchos no por nada sino haber compañeras nuevas que tal si me queréis dejar vuestro canal en los comentarios y yo empiezo a veros encantada pero claro de no conocer o sea de haber abierto tantos canales en el año y pico que yo no he estado y claro yo no tenerlos controlados no puedo buscar punto de cruz sabes entonces sí 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 me hacéis el favor y me dejáis canales de punto de cruz o vosotras mismas si alguna me ve que tenga canal pues que me lo ponga bueno como veis estoy un poco a lo loco con este diseño hice estos ojos tan bonitos parte del morrito que es parte son retazos como yo digo me fui a la oreja y dije venga pues voy a continuar con la oreja pero a ver me di cuenta fijaos lo empanada que estoy de que todo el fondo de por aquí va abordado o sea todo el fondo va abordado pero la parte de abajo es como en tonos más oscuros pero la parte de arriba es como en blanco y estoy no sé si lo voy a hacer o sea voy a hacer lo que es la figura y si queda bien sin bordar esas partes no lo voy a abordar no no soy de bordar fondos no me gusta entonces bueno ya os digo empecé aquí ahí se ve no sé si le aportará algo al diseño o no ahí está pero de momento no lo voy a voy a continuar me he ido por esta esta flor y digo bueno como las flores tampoco es que sea una cosa me gusta verlas pero bordarlas es un poco para mí un poco no es aburrido no sé que no ves nada hasta que no las terminas pues digo mira me voy a ir por aquí voy a hacer estas flores y porque no quiero terminarle la cara es que sé que en el momento que le termine la cara luego he visto que por aquí abajo hay unos trozos que no me van mucho y digo es que en cuanto haga la cara es que me va a costar muchísimo cogerlo entonces digo mira ya le tengo los ojitos voy a hacer estas flores que van por aquí y ya me voy a ir bajando y bueno ya veré lo que hago ya lo veré porque ya os digo que estoy muy dispersa con los diseños este es un proyecto que es un kit original de lucas que lo estoy haciendo con mar de tiempo entre cruces y y nada pues que va así y voy a lo loco ya no sé no sé por qué pero me ha dado por ahí por ir al loco no sé si será la la vida que llevo a lo loco pero tampoco que lleve una vida muy alocada pero no sé voy a lo loco con él y bueno pues este es el tigre de lucas vamos con el siguiente que el siguiente es otro de mis fijos ya llevamos dos fijos la casa victoriana y el tigre de lucas y él si él hay esperar un momento aquí es que estoy poniéndome a la vez un momentito bueno os estaré poniendo la foto de a qué gráfico corresponde la siguiente labor me tiene loca 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 y es esta preciosidad nunca me acuerdo de la diseñadora madre mía qué cabeza no me acuerdo madre vale lo he mirado la diseñadora es milla stitch que yo creo que de mí ya creo que sí es también la chica una chica que estoy haciendo también de espaldas que por cierto donde tengo yo esa chica madre mía ay vale bueno da igual qué he hecho aquí bueno pues he terminado todo esta flora que tiene aquí mi amiga en la cabeza le he terminado el moño todo este moño aquí esté recogido y le he terminado el punto lineal de la cabeza cosa que me satisface muchísimo porque ahora saber que voy a tirar para abajo teniendo el punto lineal ya hecho para mí no se me da satisfacción entonces voy a seguir haciéndolo así me está gustando lo estoy haciendo lo he hecho ya en varios proyectos lo estoy haciendo ahora el empecé con el gatito de r rt o hacerlo así y me está gustando hacerlo así entonces a mí me funciona para mi cerebro le funciona y lo voy a hacer mirar qué bonito esto es una lugana no perdón una etamina 25 del mercadillo en casa ya no tienen estas tienen las de svaigar y mirar qué cosa más preciosa y bueno pues nada este sí que espero terminarlo en un no digo ya pero en un par de meses como como a ver como mucho no porque no lo sé cómo irán las cosas pero bueno voy a intentar terminarle pero no por nada sino porque lo estoy disfrutando muchísimo y esta tela me está encantando que pena no tener más no haber llegado a tiempo cuando la vendían de verdad porque me da una pena pero bueno es lo es lo que hay no no hay más y ya está y nada este le estoy haciendo con cuatro amigas más que son anna puebla de cosiendo con anna es concha de con los pies en el suelo es mar de tiempo entre cruces merce del costurero de merce y yo y y a todas bueno pues eso que nos está gustando que es muy bonito y ya está y qué bueno es va a ser un recuerdo de de nuestra amistad de hecho yo cuando lo veo pues siempre me acuerdo de de ellas y vamos con él siguiente sí hay que bueno pues el siguiente es este que empecé el mes pasado que ya os enseñé que es la tienda a ver venga ponte para acá la tienda de las flores no se ve madre mía claro que no se ve si lo estás enseñando mal hija no se ve realmente todavía mucho o qué lío he dejado es que hay que desastre bueno tengo que rematar algún hilo pero bueno no pasa nada esto está en proceso no pasa nada absolutamente no hay que fustigarse bueno pues esto es parte del suelo como veis en este empezado por la esquina inferior izquierda y es que si empezaba por el si empezaba por el centro es que iba a hacerlo lo mejor y como soy así pues he dicho no no empieces por el centro empieza por la esquina superior izquierda que no te gusta nada hacer el suelo y eso es lo que he hecho empezar por él por la esquina superior izquierda estoy buscando vale aquí ya lo tengo bueno pues que he hecho en este intentaré poneros la foto también me voy para acá y bueno pues he hecho bastante porque tenía un poquitín aquí del suelo y sólo este trocito de aquí o sea todo lo demás de aquí lo he avanzado parece poco pero hay mil y pico puntadas aquí hay algunas que ya se ven porque van florecitas se venden rosa y bueno esto es una maceta grande y creo que aquí ya empieza la bici y creo que me suena algo de eso entonces bueno voy a voy a seguir subiendo para aquí para esta zona y bueno no sé como estoy a lo loco pues lo mismo subo lo mismo voy por acá me gustaría rellenar toda esta zona primero antes de seguir subiendo tiene poco lineal es un es un gráfico muy agradecido creo y bueno queda muy bonito es un gráfico de de lucas y es una preciosidad la verdad y bueno la tela los hilos todo en concreto me pasa una cosa que no os lo he dicho y es que esto este gráfico y el del tigre lleva los hilos nuevos antes los gráficos de lucas llevaba como se llama esto hilos anchor yo tengo muchos kit de lucas que llevan los hilos anchor pero estos nuevos llevan algunos hilos de de lucas de la marca lucas a mí en principio no no tengo ningún problema pero sí que me ha pasado una cosa que nunca me había pasado y es que cuando voy a pasar la aguja para la parte de abajo aunque todavía me quede una hebra larga me ha pasado en varias ocasiones que pasa uno una parte del hilo y en la otra se me queda aquí arrugada y la primera vez que me pasó dije uy qué haces bueno por lo enebre y ya está pero es que me ha pasado muchas veces entonces no sé si estoy hecho algo mal o la aguja está no sé no sé pero no sé si es que es más suave no sé no sé de momento a mí deshacerse y eso no y funcionar me funciona bien o sea no tengo ningún problema pero ese dato es como una curiosidad que nunca me había pasado pero me ha pasado varias veces entonces no sé ¿por qué? no sé bueno pues este la tienda de flores bueno y ahora vamos con los dos nuevos empezados se me está yendo la cabeza lo sé pero pues la vida es así viene así y a mí me ha venido así vente para acá vente para acá acompáñame en estos momentos que tengo que pues que explicar que se me ha ido la cabeza y se me ha ido y bueno pues he empezado un proyecto nuevo os lo voy a enseñar a ver os enseñé sí bueno conocerle le conocéis ¿vale? os lo enseñé que lo había comprado el mes pasado y que a mí me recordaba la entrada de Lallybrock las que hayan visto O'Glander sabrán de lo que estoy hablando y que este Jamie regresando y a ver no es exactamente igual puse unas fotos pero como recordarme me recuerda y de hecho a mí me recordó y mi hija cuando lo vio dijo lo mismo y estamos enamoradas de estas plantas porque también nos recuerdan a los Bridgerton porque la casa que tienen ellos la familia Bridgerton toda la fachada lleva estas florecitas no sé si son lilas o qué serán pero me encantan y de hecho tenemos pensado ponerlas en alguna parte de la casa de nuestra casa y pues nos gustó por eso me parece Lallybrock total entonces bueno yo le llamo la entrada de Lallybrock o Lallybrock y bueno es un kit de Letty Stitch que llevo mucho tiempo ahí lo había empezado mucha gente pero yo estaba ahí retenida 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 hasta que he dicho venga ya es el momento de empezarlo y bueno pues lo he empezado a ver cómo es así y voy empezado por el centro ay qué bonito que queda y bueno mirar esperar a ver es esta parte es la puerta esta puerta y la persiana y aquí la ventana no sé si la ventana si la ventana está terminada y bueno le falta el punto lineal evidentemente pero bueno cuando lleve ya un buen cacho porque ahora quiero irme para abajo no quiero seguir con la casa para arriba porque es que no sé qué hacer si coger y ya que estoy aquí rellenar todo lo que pueda de aquí y luego ya irme pero es que sé que hay partes por aquí muy puñeteras entonces no sé qué hacer bueno a lo mejor lo muevo voy a moverlo el bastidor para aquí voy a poner al filo aquí la puerta y me voy a hacer toda la parte de abajo si puede ser que haga eso bueno hay unos colores espectaculares pero es que mirar tú ves esto así y no te imaginas mirar qué colores lleva la ventana malvas azules preciosos preciosos y bueno pues qué deciros pues que me está gustando este lleva los hilos anchor y bueno pues que me gusta muchísimo este es uno de los que he empezado que no me coge no me coge el bastidor aquí en esta bolsa ¿verdad? a ver pues no bueno pues nada no pasa nada y el siguiente que he empezado a ver si creo que tengo foto os lo presenté hace poco yo creo que en el último vídeo que os dije dos comienzos muy fresquitos os lo estaré poniendo por pantalla y bueno pues es este así va quedando es más grande bueno a ver es más grande de lo que yo pensaba a ver si te dicen 20 por 20 o 30 por 30 hija si tú te lo has imaginado de 15 por 15 es tu problema así que si pone 20 y tanto por 20 y tanto pues es así entonces he empezado por el centro porque lo estoy haciendo en en linda 27 que por cierto es la primera vez que la uso he usado siempre lugana o etamina y me encanta bueno pues la linda me gusta muchísimo me gusta muchísimo no puedo decir si más o menos pero me gusta muchísimo las cruces quedan espectaculares o sea una maravilla una locura y y empecé por el centro porque aquí yo soy muy cauta para irme de un lado a otro y bueno pues he hecho la cabecita me faltan por aquí unos unos cuantos mira voy a coger porque es que me da que se me va a enredar bueno pues eso por aquí me faltan unos puntos y por aquí también me falta toda la melena y ya he empezado a irme por aquí mirar qué color más bonito del agua y he empezado mi primer pececito una carpa y va yo creo que hasta esta altura para arriba es todas las carpas y tal y luego esta altura para abajo es el muelle donde está sentada sentada ella entonces bueno lo único que yo pensaba que en este bastidor que había cogido me iba a coger todo el diseño para no tener que moverlo pero sospecho que no no lo sé no lo sé pero vamos tampoco voy a sufrir no voy a estar aquí sufriendo y penando para que me coja todo y pasándolo mal muevo el bastidor y se acabó el sufrimiento penas y dramas los menos posibles y bueno pues así le llevo ¿cuántos voy a empezar más? pues no lo sé no lo sé he hecho otra comprita de otro kit de Letty Stitch voy poco a poco porque hay mucho lo que es mucho lo que quiero y ese yo creo que no le voy a empezar estoy esperando otra comprita de un kit de Lucas y de un kit de Lucas solo sí y quiero cogerme otro Letty que me gusta y no sé si enseñaroslos ya todos juntos o enseñaros bueno ya veré ya lo decidiré he comprado algunas cositas algunas tijeras que era un fiasco total os las tengo que enseñar y empezar pues quiero empezar el heaven de la máquina de coser que tengo ya todos los hilos que quiero quiero hacer muchas cosas y no se puede no se puede no se puede no se puede hacer tantas cosas bueno pues eso que voy a no sé cuántos voy a empezar ni no ahora es verano y tengo hay otro de verano un kit de Letty que tengo tres de las playitas algunos muy conocidos que quiero empezar también uno de ellos pero yo que sé es que esto es que también me apetece empezar cosas de Navidad por cierto hablando de Navidad las que me sigan sabrán que tenía otro fijo de los cuatro que llevo fijos fijos me refiero que los hago con amigas pues que es la bota de Navidad que lo hago con Nora de Nora Misilitos y con Merce del Costuro de Merce que este mes no le he tocado así o sea este mes pasado así que este mes que entra pues intentaré pues darle un poquito más de de cariño al asunto pero no prometo nada porque estoy en una época infiel totalmente y no y no que no que no me apetece que me apetece todo porque sé que luego un septiembre voy a empezar a estudiar y entonces quiero todo todo y evidentemente no se puede tenía pensado cogerme un kit de Nova Slowoda pero no sé si os lo conté es que como conto las cosas no sé es que es súper bonito súper precioso pero era un kit de cuentas en vez de un kit de punto de cruz que pena me gozo en un pozo me encanta el del Tucán que están haciendo algunas compañeras me encanta pero dentro que me encanta no es uno de mis favoritos me gusta mucho el del León y la Leona que hace poco lo ha comprado Cristina de Mi Mundo en Punto de Cruz creo que Rebeca también lo tiene pero tengo la cosa de probarte la impresa y hay uno que también me gusta mucho que es el del gatito en un tejado que por ahora tiene ahí los puntos entonces no sé si cogerme ese Nova Slowoda del gatito en el tejado o esperarme no lo sé porque porque de los que he visto de tela impresa no lo sé no lo sé ya os contaré ya os contaré y bueno nada que Hakuna Matata vive y deja vivir ser felices este verano disfrutar mucho y y que bueno que a las que no nos va mucho el verano que el verano pasará y ya llegará el otoño y el invierno y ya no lo sé y ya y ya y ya